Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde voy a enseñar un nuevo pago de Centro de Opinión un pago bastante bueno, una plataforma donde podemos ganar dinero con encuestas una página que está únicamente, digo por desgracia, para España la gente que viva, que resida en España puede registrarse en esta plataforma y empezar a ganar dinero con encuestas el dinero que he recibido han sido unos 41,50€ a través de Paypal aquí tenéis la prueba de pago una plataforma que ya tenemos aquí disponible tiene puntos y digamos que cada punto corresponde a 0,05 céntimos y como veis ya tendría otros 75 puntos disponibles es una página que tiene un mínimo de pago de 2,50€ una cantidad muy baja es una plataforma que aunque no tengamos ninguna encuesta desde aquí en el panel principal podemos irnos aquí a realizar una encuesta y ahora mismo no tendría ninguna disponible pero podéis pasaros una, dos, tres veces al día estará este botón y si hacéis una, dos o tres encuestas pues iréis sumando puntos desde aquí y podréis generar puntos para luego llegar al mínimo que son unos 50, los 50 puntos he dicho son dos euros y medio si nos vamos aquí a cuenta a perfil esto es lo primero que tenéis que hacer una vez os registréis a perfil, rellenar el perfil al 100% siempre, siempre, siempre recomiendo que rellenéis el perfil al 100% muchos de vosotros siempre me estáis diciendo que nunca funcionan las páginas de encuestas siempre os expulsan, que siempre os echan de las encuestas y no podéis hacer ninguna que no funcionan primero, tener un perfil 100% relleno un perfil que si no sabéis cómo rellenarlo aquí tengo recibir más encuestas y hacer trucos y recomendaciones con encuestas lo que tenéis que hacer es un perfil interesante que llame la atención aquí tenéis una serie de recomendaciones que os dejo y además tenéis que tener una serie de factores o trucos o recomendaciones para cierto tipo de preguntas que responder ya que muchas las encuestas aunque hagamos las cosas como yo os explico aquí no hay una efectividad del 100% esto lo que ayuda es que tengáis mayores posibilidades de poder completar encuestas y de ganar más dinero pero como he dicho no es 100% efectivo aunque de esta información que hay aquí deciros que a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien y bueno aquí esto es centro de opinión muy sencillo lo único que falta por explicar son las recompensas tenemos Paypal tiene una propia tienda con artículos de caldo corte inglés tenemos Amazon y App Store o iTunes tenemos como veis diferentes formas de cobro y aquí como veis es mi segundo pago recibió otro de 14 euros y bueno esto es centro de opinión una plataforma de encuestas para la gente residente en España que puede registrarse y puede ganar dinero pues para Paypal o estas otras opciones que acabo de explicar espero que esta información sobre centro de opinión y este pago os haya ayudado o bien a conocer la página o bien para saber que siguen pagando que siguen funcionando perfectamente es una de las mejores opciones que tenemos dentro de todas las páginas de encuestas y bueno desde aquí me despido espero que os haya servido toda esta información nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos tanto en el canal como en el blog llena tus bolsillos.com con nueva información adiós